¿Cómo lo mueve esa muchachota? 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 Díbala, 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 Díbala. Hombre, es que a mí que me gusta que la girl no mueva. De esa manera cada vez que quesina le cae. Gana música, verá que lo baila esa mañana. Dice, ya no puede que lo haga hasta que pueda. Con la mano en la pared, métele como ve. Suéltate el loquista hasta abajo ahora es que ve. Me gusta el oscuro, el perreo va de seguro. Con Z, y de Urba, Rome, Wisin y Doche. Y suena el dembob, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo ve. Y suena el dembob, dale manos en la pared, juro que tú sabes cómo ve. Ra, díbala, Ra, Díbala, Ra, Ra, Díbala, 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 Ra, Díbala. Mmm, DJ Emerson, E-E-E-N, el poder de las mezclas. Yo estoy perreando, la nota sube levando. Pau, estoy perreando, sigo perreando. Black, red, dulia, sigo dando, activa, no quiere dormir. Vacilando, quiero seguir, pilla la nota, quiero subir. Me sigo dando, estamos limos. Si quieres ir, loco, pa' casa. Quieres fumar, yo tengo melaza. Llegas en tango, yo fui de descansa. Quieres volver, tirame el WhatsApp. Estoy perreando, voy perreando. No, no, sube la mano. Pau, voy perreando, estoy perreando. Y nos vamos en el Lambo. Doble Uchecina, yo Z, la receta completa. Yo y yo perreando, guayando la camiseta. De generaciones, tú solo prendes los motores. Te pones sensitiva, yo conozco tus sensores. Solos en una esquina, rompiendo las expectativas. Una veterana, no es recién ofensiva. Dura como cero, baby, yo lo quiero. Cuando me pilla en una esquina, no me recupero. Nos vamos, que es la disco. El Mago Melódico. Eso no es casualidad. Te deseo, tú me deseas. Mamá, no temo la curiosidad. La noche está buena pa' hacer maldades. Dale al frente, que tú eres la que sabe. En ese meneo se han envuelto en pared. Y suena el dembow. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo ves. Y suena el dembow. Dale manos en la pared. Juro que tú sabes cómo ves. Sígueme en Facebook. Como DJ Emerson. En El Salvador. El Mago Melódico. Crece con estilo. Fenta de ropa americana. Si tú te vuelves loca por mí. Por mí. Y yo me vuelvo loco por ti. Por ti. Por ti. Entonces me alegra el novio que tú tienes. Y dile que tú no lo quieres. Me lo tomaste. Luego llamaste. Y en medio de indirectas calentaste la situación. Y yo tranquilo en la habitación. Yeah. No lo esperé de ti. No. Te veía tan enamorada que ni intenté. No. Ahora te pregunto. No. ¿Por qué sigues con él? No. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. No. No. Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabes comer. No. No. Si tú eres mío vas a volver. No. No. Solo. Por qué sigues con él. Si borrachaga me confesaste que él no te lo hace bien. No. Tú le calientas la comida, pero él no te sabes comer. Tiene que haber cosas que él no sabe. Si pruebas no vas a volver. No. Tiene tu ser. Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Sigue con él por las cosas que él no tiene. Baby, ojalá que déjame así. Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes la cosita que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sigas? Me he herido del party Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Party Queriendo irte y él no te deja ir Tanto a alguien, pero no te hace venir na' Baby, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver No Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Te en incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del party Estoy queriendo irte y él no te deja ir Tanto a alguien, pero no te hace venir No fija tanto, deja el sacamo' Que sepa que no te causa un orgasmo en la habitación Con él no siente satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer Si pruebas, no vas a volver No 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 ¿Cómo lo mueve esa muchachota? 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 rebotan, rebotan, rebotan. ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Le mete al dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetito. Ya tienes 18, entonces estás LA. Quiero acaparla en tu montaña de calle. Te libraste a los 16, OK. Andamos en el dembow con el fucking Charlie Way. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la verba colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Crece con estilo, finta de ropa americana. Diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no se chica, yo acabo pensando. ¿Por qué no es mejor ya de vez en cuando? Claro. Empezamos tú y yo estás toqueando. Porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando. Cómo lo mueve esa muchachota. Me tiende al dembow con ese bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La miren y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete al dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Tú jugas pa' bolíbol, tú eras aleta. Porque tiene la gondola, el mulo y la estuleta. En la cintura, el tobillo. Y ya me tienes el martillo. Saliéndose a ver qué es lo que pasa por el cartoncillo. Bájale mami como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das hombre, yo te voy a hacer un cuento. Quieres conocerla y unito, yo te lo presento. El Mago Melódico. Barra yo falta que presión. Cómo se le manca el pantalón. De la camisa le explota el botón. Y por ti yo voy con los chodras. Voy hasta a comer lechón. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entiendas. Yo te voy a hablar claro mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole al dembow que se bota. Y yo pues te voy aquí con esta nota. La miro y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el dembow y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. DJ Emerson en el poder de las mezclas. Este mix es gracias al gentil patrocinio de Crece con Estilo. Venta de ropa americana. Baby, ven conmigo, ven conmigo. Baila, la música es testigo. Ya la veo, mamacita. Mi puto me su vestido, diamante. Me gusta cuando al oído, yo le digo. Mamacita, mamacita. Qué bonita, mamacita. Ella no le baja nunca tumba. Siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigos de los segundos. Salen y gastan las puntas. Le gusta sudar el alcohol. Eso le la pasa mejor. Vestida de cristi andor. Siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé. Una botella y el rosé. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Hey. Alright. Okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente. Boy, you call me mamacita. Alright. Uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. 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 Qué bonita. Mamacita. Dame eso. Dame beso. Dame tu corazón. Dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm won't let go. Sistilios y Producciones. Damn baby, I want what you got. Girl, you got my señor, I'm like huda. Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos adelante. I do what you say, come on. Cause I like the way you move like this. Ay. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind that twist it. Hot damn baby, you got me late. Boy, you put me in the mix. Put me in the mix. Put me in the, put me in the, put me in the, put me in the mix. I'ma put you in the mix. Ay. Put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Ay. Alright. Okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente. When you call me mamacita Alright, uh-huh Oye, got me saying, ooh-la-la Ay, Dios mío, oh, my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita, mamacita La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la Put me in your vida Put me on top Put me arriba Put me in me, put me in me, put me in me Put me in me clean ya Mami got the fire and I got the gasolina Where the mommy, moving on me Oh, saco dolor, make me a zombie Oh, can't make me sweat like wasabi Oh, I know I got you wet like tsunami Oh, I wanna make you my princesa Oh, where you wanna go, what in treasure Oh, give me that mundo, don't impress Oh, if you're hot, baby, let me in fresh Baby, hoy sí Vamos pa' que le chupé Oh, what can't you do Hey, baby, baby, baby Ya, oí, ya, de tu pasadilla Para volver, para volver Porque tú me doy, lo saci Como si estuviéramos en la cama Que rico te tienes que sentir En nubitas, sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo déjame dar el león. La nota dice Pesto y estoy sintiéndola. Tirándole la labia, convenciéndola. Me cuento su deseo, voy conociéndola. Dejo un bellaqueo. Esta virtud está rompiéndola, todo el mundo mirándola. Estoy bajo los aspectos de la noche, sigo castigándola. Quiero la cómica completa, muriando con la teta. La nota me tiene directo, que ella la puso coqueta. Pa' muerte sin ropa, que te ve mejor. Convía poco pa' escogerte la ropa interior. Si lo digan para luego, fíjate, ya dame la vele. Que quiero comerte. Con la champaña también me lo verdes. Para convencerte, yo qué tengo que hacer. Que si conmigo te bajo, si no haces nada, no perdes el tiempo. Si como tú bailas, lo haces, no esperes, mamá. Ya quieres tú adentro. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti, por qué hagas así. Pretty, fue que tú me bailaste al mismo. Vendate, twerping, de palas de B.I.D. Tenga, sorry, sí. Freaky, tú me puso el bien así. El átrico se puso el encuentro entre tú y yo. Para mí no es el correcto y el momento, vívetelo. Miami, mami, tú me permites fluir. Verás, qué fácil. Yo te llevo letras y nos queda casi pa' que cierren esta que ya estábamos. Por mí, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Pa' darte, pa' darte. Si acabo y quiero otro bebé, mi amor, negarte. Te quiero memorizarme tu mejor espalde. Por eso yo te mandé, me empégate. DJ Kellerson en el poder de las mezclas